Ceegín Maravilla, lo ha hecho siempre. Desde tiempos inmemorables, todas las culturas del Mediterráneo, habitantes y visitantes, se han dejado maravillar por esta joya natural, histórica, gastronómica, enológica y cultural. Con un imponente patrimonio turístico, Ceegín aspira a convertirse en el destino de interior por excelencia de la región de Murcia. Hoy, el turismo se enfrenta a nuevos desafíos que obligan a caminar hacia un modelo más respetuoso y duradero. Por eso, el Ayuntamiento de Ceegín pone en marcha su Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2024-2027. Una hoja de ruta que tiene como objetivo principal fortalecer su identidad, ganar en competitividad, enriquecer su oferta y colocar la sostenibilidad en el lugar que merece, el centro de todas sus actuaciones. Con casi 40 medidas del Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Ceegín, el Ayuntamiento se compromete a activar recursos culturales excepcionales, como el conjunto de pinturas rupestres de la Peña Rubia, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, o la ciudad visigoda de Vegastri. Resignificar espacios naturales únicos como la Sierra del Burete, la Sierra de Lavia, la Vía Verde o los ríos Argos y Quípar. Revitalizar el centro histórico como espacio para vivir y convivir. Poner en valor la tradición culinaria del interior de la región de Murcia, el recetario y los productos locales, y la ruta del vino de la denominación de origen de Bullas. Aprovechar la oportunidad que representan sectores como la flor ornamental, el mármol o la tradición del esparto y el cáñamo. Reforzar la estructura de gestión del turismo, impulsando la colaboración con el resto de destinos de la comarca del noroeste. Crear un relato identitario y una marca sólida que nos proyecte al mundo y que atraiga inversión para el desarrollo turístico del municipio. Con vocación de liderazgo, CEGIN mira al futuro a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, trabajando desde la autenticidad que la hace única, hacia un modelo turístico de referencia, para seguir maravillando a cuantos la habiten y la visiten. Plan Estratégico de Turismo Sostenible de CEGIN. Nuevos retos. Nuevos horizontes. Plan Estratégico de Turismo Sostenible de CEGIN.